Otro día, un par de kilómetros más, sin horizonte, nadie que me importe, cojando mis sueños. En el cuarto de cualquier motel, con la cara cubierta, y mi vida revuelta. ¿Por qué está mi vida? Permítame que aprenda. ¿Esta qué es la original? Pues la que me pusieron aquí, sí. La que siempre he tenido aquí. ¿Sí? Es el mismo. Cántale, cántale ahí. ¿Dónde va? Sacrificio absurdo, y cómo recordarte ahora, no soy una señora. Otra vez, no entra ahí. Te voy a decir, te voy a decir que es lo que pasa. ¿Qué pasa? La visualización que tienes ahí, define mucho más el sonido, no soy, como se oye aquí. Entonces aquí te pierdes más. La definición es... La herida de nombre, no es una novedad, la gente juzgará, dando opiniones, empieza otro día. A ver, quiero, quiero, quiero una cosa, quiero otra cosa. Por favor, me javas un poquito, para sacarte un poquito de cantar la canción. No la canta en la original, sino... Córtame, no, no, no. No, córta, 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 córta. No, córta, 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 córta. Un par de kilómetros más, sin un horizonte, sin nada que me aporte, a ellos, en el cuarto lejos llenote, con la cara cubierta, con la vida revuelta, marcaste mi vida, marcaste mi vida. Como recordarte ahora, no soy una señora, de una costumbre impachable en la vida, no soy una señora, luchando y perdiendo una guerra que se hace infinita, no soy una señora, de una costumbre impachable en la vida. Oh no, oh no. No soy una señora, de una costumbre impachable en la vida, no soy una señora, luchando y perdiendo una guerra que se hace infinita, No soy una señora, de una costumbre impachable en la vida. No soy una señora, de una costumbre impachable en la vida.